¿Cuál es el valor absoluto de toda una vaina? 1 puede decir que es el valor absoluto de 1 Pero esto es igual entonces a x más 3 más 1 y todo me tengo un valor absoluto No, eso es para el producto de nada ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos que decirle nada Segundo No vale, pero Cosas que podrías aplicarlas No vale, pero aquí arriba es x más 5 El valor absoluto Y aquí abajo yo puedo decirle esto entonces Y aquí es más 3 Más la roma Pues el uno que tiene aquí abajo Entonces te pongo un uno aquí No Mentira Cuando tú tengas una expresión donde el valor absoluto está con una suma de t Que nuestra nuestra no está solo Tú ajuro tienes que definir el valor absoluto Por eso fue la clase del mantra Porque cuando tengo esto, que es mucho más sencillo que el del mantra Cuando tengo esto, tengo que agregar y definir los dos valores absolutos por separado Ajuro No queda de otro Y el examen Bien, es así O es así O es como el que le dice el mantra Pero con la propiedad Sí, el del mantra Pero con la propiedad De separar Y otro para acá Y los dos casos Uno y los dos Pero el del examen es así O Es como el que le puse ahorita 2 por el absoluto de x menos 3 Más Por el x menos 4 Menor o igual que 0 Menor o igual que 0 ¿Sí? Ahora, esto les expliqué ya que puedes pasarlo para allí Y bla, bla, bla Pero este lo puedes hacer así Definiendo cada valor absoluto por separado Y para que ustedes contaran ¿De acuerdo? Bien ¿Cómo es eso de definir el valor absoluto? Por eso les di dos horas De hecho, la guía de la propuesta de Fari Tiene un segmento Que te dice Escriba los intervalos De los siguientes valores absolutos Los intervalos del valor de la x De cómo se comporta el signo Algo se dice en el enunciado Y te pone como 30 De Esto Defínenlo Te pone Esto Defínenlo O sea, ni siquiera te ponen una ecuación Te pide Defínen los intervalos de cómo se comporta el signo Y tú empiezas a cerrar la cuestión Y hay gente que agarra esto No Yo quiero correr una vez antes de gatear Bien hecho, en la clase pasada fue una parte así Primero empezamos definiendo Aprender a definirlo Para luego hacer el ejercicio Fuerza ¿Cómo se define? Bueno, me voy a traer el primero x más 5 Dentro de un valor absoluto Necesito que por favor presten la mayor atención posible O sea, si antes estaba la atención Ahora el doble De este panel Si lo que está dentro del valor absoluto Que es x más 5 Si lo que está dentro del valor absoluto Es positivo Es decir, si el mayor es igual que 0 Cualquier valor que tú pongas aquí Que genera valor positivo Las barras no le hacen nada ¿Se acuerdan? Ok, tax x más 5 Pero ¿No me acuerdo que sí? Sí, eso Pero Si lo que está dentro del valor absoluto Es negativo Es decir, menor que 0 Las barras de valor absoluto Lo multiplican por menos Para que te genere El valor positivo ¿Se acuerdan? Si es positivo En cuanto algo es mayor O igual que 0 Y yo no puedo exponer O igual que 0 Porque si tú vas a hacer 0 En dos soluciones distintas Yo estoy metiendo el 0 Entonces en dos sitios diferentes Tú no puedes hacer eso Para el caso de funciones Estarías tomando una función Para dual O sea Una expresión para una función Un barra no te puede generar Los resultados distintos O sea Le pongo aquí F de 2 Y da tanto Y un poco F de 2 No es imposible Que me dé otra cosa Para este caso La definición formal Del valor absoluto Es cuando x es positivo Y el 0 Por definición también Se le llama Que es un número Que está en el intervalo De los positivos Que es la convención Que el 0 Al final es ese signo ¿No? Siempre se pone Mayor o igual Siempre Siempre Y los negativos Lo que estamos haciendo es O sea La recta de los números Es de menos infinito Está más infinito Si este pico Lo va a ir en donde está el 0 Yo te digo Mayor o igual que 0 Está cerrado ahora Ya yo tomé el 0 en cuenta aquí Yo no puedo tomar el 0 en cuenta aquí Porque lo estoy tomando dos veces Estoy agarrando un número Todas veces entonces Porque ya puedes tomar en cuenta Si ya Pero eso Menor que 0 Sería abierto Y mayor o igual que 0 Lo tomo cerrado Entonces Si lo que está dentro Que es x más 5 Es menor que 0 Es decir Es negativo Lo que está dentro Del valor absoluto Que es x menos 5 El valor absoluto Lo multiplica por menos Para convertirlo Que sea positivo ¿Ya? Ustedes tienen que enfocarse Que es en estas dos cosas Aquí Por lo siguiente x más 5 Voy a pedir una recta Trae aquí Una recta de números Aquí tendríamos El número Menos 5 Ya van a ver por qué x más 5 Me va a ir igual que 0 Si el 5 Lo paso hacia allá Es decir Resto 5 En ambos lados Quedaría así ¿Cierto? ¿No? ¿Y aquí cómo quedaría? Así ¿Cierto? Tú lo que estás haciendo Para la definición Del valor absoluto Concentrado En estos dos internos Conclusión Entonces presten atención Si x es mayor o igual Que el menos 5 Es decir x va de aquí Para allá Si el valor de x Que tú colocas aquí Sea mayor o igual Que el menos 5 El resultado Es positivo Hagan la prueba Porque el valor Que tú pongas aquí Que sea mayor o igual Que el menos 5 Esto te va a ser positivo Y el valor absoluto No le hace nada ¿Cierto? Por lo tanto De aquí para allá Esto sería x más 5 Pero Si tú tomas valores Menores que el menos 5 Es decir De allá para acá Y para allá El resultado que te genera Este es negativo Y por lo tanto Tienes que multiplicarle Por menos Conclusión Menos x más 5 Por si acaso Para acá Es abierto Y para allá Y para allá Sería cerrado Esto es importante Ya esta Es la definición Del primer valor absoluto Es decir Cuando va a ser Igualito sin el valor absoluto Y cuando lo multiplicas por menos Ahora Aquí para allá lo haces igual Y aquí para acá lo multiplicas por menos Esta es la definición De valor absoluto Ya definiste este A la cual lo haces Tú dices Bueno El siguiente valor absoluto Es para x más 3 Valor absoluto De x más 3 Ok Tú empiezas Hay mucha gente Que escribe de una vez Estos dos Antes de escribir esto Yo prefiero escribir esto primero Si lo que está dentro Del valor absoluto Que es x más 3 Es positivo Las barras no le hacen Nada desde el instante x más 3 Ahora Si lo que está dentro Del valor absoluto Que es x más 3 Es menor que 0 Estas barras Lo multiplican Por menos Para convertirlo en positivo Repito Si lo que está dentro Es negativo El valor absoluto Le pone negativo enfrente Para que el resultado Ahora sea positivo Aquí el para Si paso el 3 para allá Me queda x mayor o igual Que el menos 3 Y aquí x menor Que el menos 3 Así como me importa Aquí esto Lo que me interesa Es este pan Y este pan Para esta recta real Quedaría así El que me interesa Es el menos 3 Por lo tanto Mayor o igual Al menos 3 De aquí Hacia mi derecha Si somos valores Mayor o igual Al menos 3 El valor absoluto No le hace nada Por lo tanto Tengo x Más 3 Y para allá Cosero mayor o igual Sería Cerrado No le hace nada Esto es una indicación Como cualquier otra No importa Tú puedes tener Bueno Barra Valor absoluto De 2x Menos x Menos 1 Por ejemplo Y esto lo voy a escribir Aquí mayor o igual que 0 Y cuando escribas Esto así Aquí arriba Mayor o igual que 0 Este cementero Esto es una indicación No es Solo que En el examen Ustedes van a colocar ¿Cuál es un término Donde suparlo? Este error que ya Yo les digo que En la clase pasada Lo que estaba En el valor absoluto Al definirlo así Cuando llegamos aquí Fue donde Dejimos Un cementero de 1 Ahora Cuando x es menor Que es menos 3 Es decir De aquí Hacia atrás Menor Implicable Entonces Cualquier número Que ustedes Menos infinitos Están menos 3 Él le cambia el signo A esto Por si acaso Por si acaso Aquí está menos infinito Aquí está más infinito Aquí tengo menos infinito Aquí está más infinito Ahora yo necesito Que ustedes Si antes no me estaban En toda la tensión Sea 4 veces la tensión Ya Ahorita Nosotros definimos Los dos valores absolutos Y observen Que está En la recta real Su comportamiento Cuando es positivo Y cuando es negativo Cuando es positivo Y cuando es negativo Ahora Imagínate Que tú a esta Y a esta La puedes cortar Y pegar En una pantalla Biográfica Y la engrana En una sola recta real Porque a Fancelorita Escribe Una sola recta De números Y engranar Esto Y esto Para establecer Los intervalos De solución Los intervalos De solución O los intervalos De los signos De la X Para cada uno De los valores absolutos Y poder resolver esto Esa es la clave Primero Repito Primero Como tengo Valores absolutos Más Un término De hecho En el denominador O tengo Valores absolutos Por separado Que no se pueden agrupar Tú necesitas Definirlos Y establecer Las soluciones O los valores De cada uno De ellos Cuando el valor absoluto Lo deja igual O lo multiplico Por menos Ahora ¿Qué vamos a hacer? En una sola recta De números Vamos a fusionar Los dos Y vean Como lo trato De aplicar Yo Para ver Si sigue justo Si no Se van a quedar Con la explicación De De YouTube O que sea Tengo Cuestión Menos 3 Y menos 5 ¿Cierto? Por graficar Sería aquí En este caso Menos 5 Que es uno pequeño Y aquí te voy a dar Menos 5 La gráfica De este panel Yo la voy a poner Por arriba Y para que No genere El ruido visual La gráfica De este panel En vez de montarla Encima La voy a poner Por aquí abajo ¿Por qué no copian ahorita? ¿Qué le ha dicho? Yo le voy a echar Sobreto Por favor Esto Lo voy a escribir allá Sería De menos infinito Hasta el menos 5 Es decir De este pedazo De aquí Para atrás Abierto Se comporta como Menos X Más 5 ¿Si? Y de aquí Para allá Cerrado Según esto Así Cerrado para allá Va Se comporta como X 1 a 5 Ese es ¿No? Ahora voy con el otro Que sería este panel Es como si yo lo girara hacia abajo Imagínate que esta línea Es una barra Que lo puedo girar hacia abajo ¿Cómo quedaría eso? Para el menos 3 Observe que de ahí Para atrás Es decir De aquí Hacia atrás A mí me voy a poner De aquí hacia atrás Es decir De menos infinito Hasta el menos 3 Se comporta así Voy a poner menos 5 Literal Menos X Más 3 ¿Si? Que el menos 3 También lo voy a poner aquí Aquí está el menos 5 Que es ese número Aquí Y el de aquí Es el Menos 3 ¿Ok? Para atrás Es abierto Bueno Ahora Este panel De aquí para allá Que sería de aquí para allá Sería Cerrado Y de ahí Hacia allá Se comporta como X ¿Ok? Ahora Yo necesito Que ustedes conmigo Hagamos un recorrido En la recta real De menos infinito Hasta infinito En la recta real ¿De acuerdo? Y los números en cuestión Serían El menos 5 y el 3 Empezamos entonces En menos infinito Si tú te montas aquí Este valor absoluto Se comporta así ¿De acuerdo? Y este valor absoluto Desde el de abajo Se comporta así ¿De acuerdo? Siguen igual los dos ¿No? Hasta que llegas a este punto ¡Pum! Cuando llegas a este punto Y quieres pasar para allá Este pan Se sucede Para este lado Pero él sigue intacto ¿Lo ven? Entonces De menos infinito Hasta el menos 5 Este valor absoluto Los dos son negativos Cuando llegas aquí Para allá ¡Clam! Este Se suichó Pero este se mantiene Es decir Desde menos 5 ¿Hasta dónde? ¡Pum! Hasta el menos 3 Este pan es positivo Y este pan es negativo Y vas con el otro Cuando llegas aquí Se suichea el de abajo Haciendo que De 3 negativo Hasta infinito Este sea positivo Y este sea positivo Lo que estamos haciendo Es en la recta De los números Estableciendo Cómo se comportan Cada uno De los valores absolutos Al final Nos quedan 3 casos Caso 1 De menos infinito Hasta el menos 5 Porque los dos son negativos Caso 2 De menos 5 Hasta el menos 3 Porque ahora Este pan El de allá Es positivo Y este Es negativo todavía Y de 3 al infinito Los dos son positivos ¿Queda aclarar? ¿Cuál es la clave? Definirlos Por separado Y luego Establecer los casos ¿Se entendió eso? Ahora vamos a ver el mecanismo ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ajá Para los casos Por eso es importante Esto del corchete Para decir Bla, bla, bla Caso 1 Pero estoy viendo aquí Desde el menos infinito Hasta el menos 5 Pero el menos 5 Observen que ahí Está abierto ¿De acuerdo? ¿Cómo sería para el caso 1? En estos intervalos Este valor absoluto Es negativo Y este valor absoluto Es negativo ¿Cómo me queda la expresión? Así El de arriba sería Menos x más 5 El de abajo sería Menos x más 3 Le sumo el 1 Y esto tiene que ser mayor que 1 Y esto es una inequación normalita Como cualquier otro Vean que al final Estamos estableciendo el caso Para ver cómo se comportan los 5 Es para olvidarte de las barras Y tú puedes resolver esto Caso 2 Sería desde el menos 5 cerrado Hasta el 3 abierto ¿Cómo se comporta? El de arriba ahora es positivo Pero el de abajo se mantiene negativo ¿Cómo queda la inequación? El de arriba es positivo Y el de abajo queda con el signo negativo enfrente Y resuelve eso El caso 3 Lo voy a poner aquí El caso 3 Desde el menos 3 cerrado Hasta el infinito positivo ¿Cómo queda la expresión? Los dos son positivos Si los dos son positivos Si los dos son positivos Quedaría entonces El de arriba como x más 5 Y el de abajo como x más 3 Esto le sumo 1 Y eso va a ser al final Mayor que 1 ¿Sí? Esto Las dos definiciones De valor absoluto Fue establecer Esto para hacer los casos ¿Apuro hay que hacerlo con ellos? ¿Por qué se explica primero La definición de valor absoluto? Todo ejercicio Todo ejercicio Todo ejercicio En ecuaciones Con valores Que el otro que se le presente Usted lo puede hacer De hecho Esta es la explicación Formal Teórica Donde todos los conceptos Están claros Donde usted los define Y bla, bla, bla Ahora Ahora Por cada ejercicio Cumple un caso particular Y tú puedes hacer Lo que hicimos en el momento Pero Esta es la clave Ahora Comentarles la metodología Que de hecho Le hicimos el máximo Con aquel ejercicio Pero ahora Aquí el capacea Como más Digerible Uy Y después de eso O sea Esto se queda así Y le está dando todo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ahorita viene Esta fue la definición Establecer los casos Ver cómo se comporta El valor absoluto Con cada uno De los casos Y ahora viene El mecanismo De cómo vamos a resolver Para todo esto Vale ¿Ok? Como le dije Yo a esto Prefiero hacerlo así Con la recta En el medio Poner los valores Donde Se definió El valor absoluto De cada uno Y ver el comportamiento De los signos Porque a mi A mi parecer Creo yo Que así se exige mejor Vean esto Si me voy a ir para acá Este quedan así Los dos Este quedan así Pum Este cambio el signo Ahora le bajas Pum Cambio el signo Y ahora le bajas a positivo Entonces ahí Tú te das cuenta Cómo va los signos Que abajo En toda la recta Hay gente que monta Esto Imagínate esto Ponerlo aquí arriba Entonces Yo siento que eso Genera mucho ruido visual Y es medio No sé Eso depende de acá Entonces repito aquí Caso uno Menos infinito Al menos cinco Este es negativo Y este es negativo Me olvido de las barras De valor absoluto Y le pongo el menos A cada uno Y queda así ¿De acuerdo? Caso dos Menos cinco Al menos tres Cerrado Abierto Esto es importantísimo Clave también Este panel de arriba Es positivo Este es negativo Este entonces Queda positivo Y este queda todavía Con negativo Y lo escribo así Caso tres Desde menos tres Cerrado Al infinito Positivo Aquí está Los dos Ahora son positivos Quiere decir Que te olvidas De los valores Absolutamente Que queda La justicia Mecanismo De cómo resolver Esto Que de hecho Fue lo que hicimos En la clase pasada Tú tienes que Resolver Esta inequación Tú tienes que ver Que te hagas atención ¿Qué valores colocas Aquí y aquí? Que cuando tú sacas Todas estas cuentas Te da mayor que uno El resultado Esto es carpintería Es un ejercicio Tradicional Echa para acá Factorizarlo Le habla de cementerio Esos valores De X Que cumple Que sea mayor que uno También Tienen que estar En este pedazo Por lo tanto Quiero que quede Claro esto La solución De esto Tiene que satisfacer Estos valores De X Por lo tanto Tú Lo que te de aquí Lo tienes que Interceptar Con el intervalo Del caso 1 Y esa sería La solución Del caso 1 Caso 2 Te vienes para acá Te olvidas de eso Ya esto La solución de esto Lo interceptas Con esto Lo dejas ahí Caso 2 Resuelves esto Que no es lo mismo Porque nada más Cambiar este negativo Te cambia todo este Esto lo resuelves Y la solución De esto Tiene que estar También en este pedazo Esto lo interceptas Con esto Y esa sería La solución Del caso 2 Caso 3 El mismo rollo Resuelves esto La solución De esto Tiene que estar En este pedazo Los interceptas Y esa sería La solución Del caso 3 Solución final Del ejercicio Se acuerdan Que en la recta Real de números La picamos En 3 pedazos La picamos En este pedazo En este pedazo En este pedazo Para hacer La solución Final Tienes que ahora Unir los 3 pedacitos Por lo tanto Cuando tú Agarras Este interceptado Con esto Este interceptado Con esto Este interceptado Con esto Que son la solución De los 3 casos La solución Final Para este pan Va a ser La unión De este Este Y este Siempre Porque tú Estás agarrando Y es como Que si yo hiciera Una tijera Y la corto aquí Pum Y lo corto aquí Tú La recta O sea La recta De números La piqué En 3 pedazos Estos panos No tienen nada Que ver Con estos panos Y estos panos No tienen nada Que ver Con estos panos Lo que sí Tiene que ver Es que esta solución Para los signos De los valores Absolutos En este pedazo Este interceptado Con esto Para obligar Que esté Aquí Esto Lo que te dice Interceptado Con esto Es para obligar Que eso esté Aquí Y esto Interceptado Con esto Es para obligar Que eso esté Aquí Pero tú En el ejercicio No vas a tener Los 3 pedazos Por separado Que es el palabra De que el número Es continuo Por lo tanto Como tú Ya lo habías Picado Tienes que volver A pegar Y como se pega Unión La definición Formal De los valores Absolutos Es Establecer Los casos Ver cómo Se comportan Resolverlo Interceptarlo En el intervalo En donde tú Estás trabajando Resolver Interceptarlo En el intervalo En donde tú Estás trabajando Resolver Interceptarlo En el intervalo En donde tú Estás trabajando Y luego La solución La solución De este pana Unido Con este pana Unido Con este pana Y esa sería La solución Para esta Innegoción Inicial De la solución ¿Qué es la solución? El mecanismo Aquí Yo voy a resolver Caso 1 Y Pasar una intersección Para ver cuál es su solución Y así Caso 2 De caso 3 Para dejar Eso Tú vas a sacar Esta cuenta El resultado Lo que necesitas Con esto Y eso Lo das ahí En el intervalo Pero eso hay que ser Bien ordenado Con luces neón Esa es la solución De caso 1 Sacas esta cuenta Y te necesitas Con esto Y la solución Caso 2 Te olvidas de eso Vas después Con este Y después Los testes Marcaste Los unes Y se le da La solución De esa Que de hecho Así se debería Hacer Por definición Todo ejercicio De valor Absoluto Solo que hay propiedad Para no tener Que hacer Y así Bienvenidas Al examen Bienvenidas Al primer parcial De Mateo Si el menos 1 No estuviera aquí El menos 3 No lo puede incluir Yo te digo Lo siguiente Efectivamente Si el menos 1 Si el 1 No estuviera aquí Si yo pongo Menos 3 El denominador Se hace 0 Y sin importar Todo eso El menos 3 Yo no lo puedo usar Hay que tenerlo ahí A la mano Por si acaso Llega a aparecer Al final Tienes que quitarlo ¿No? Ahora Al tenerlo así No te preocupes Porque te lo dejaste Para acá Para acá Para acá Para acá Que dependiendo del caso Si es positivo O negativo El denominador Por ejemplo Aquí te queda X más 4 No puedes usar el menos 4 Para este caso Ya los vas sacando Poco a poco No necesitas hacerlo Desde el principio Ya poco a poco Ellos se van sacando Aquí te quedaría Menos x más 4 El otro valor Que va a quedar fuera Y así va Que de eso Por ser mayor Y no mayor o igual Ese número Siempre lo está sacando Voy entonces